No quería enamorarme, yo me di cuenta muy tarde Yo no quería enamorarme, pero tú me ilusionaste Yo me di cuenta muy tarde, y por llevarme mi corazón dañaste Yo no quería enamorarme, pero tú me ilusionaste Yo me di cuenta muy tarde, y por llevarme mi corazón dañaste Yo me enamoré y no sé en qué yo te fallé Cupido me traicionó de verdad, yo me entusiasmé por ti Fracasé porque me fuiste infiel, si yo te lo daba todo pero te fuiste con él Dime por favor si en verdad tú me amaste, si en verdad tú me quisiste Para no morir en crisis de amor y desilusión, ya no hay remedio Para este dolor no existe medicamento Me dijiste que me amabas pero ya no creo en eso Yo creo que Cupido te alejó en un buen momento Ya no digas lo siento, que ya no creo en eso Tú eres de esas mujeres que juegan con sentimientos ajenos Por tu culpa ya no creo en ti El amor que te tenía ya murió y no nace en mí Solo te diré una cosa, no me voy a arrepentir Solo quiero que te vayas, vete aléjate de mí Yo no quería enamorarme, pero tú me ilusionaste Yo me di cuenta muy tarde y por llevarme mi corazón dañaste Me llevaste a un mundo mami lleno de ilusión, con falta de esperanza dañaste mi corazón Te pido por favor que me dé una explicación de por qué tú me engañabas sin tenerme compasión En la vida fracasa todo aquel que se acelera Yo fracasé por darte mi vida entera Sin importar qué pasaba en el momento Yo te amaba mucho y heriste mi sentimiento Comienzo a pensar la análisis y a llorar Porque si yo te amé me tuviste que engañar El amor que te brindé no supiste valorar Pero cada historia baby tiene su final Dime qué te hice para que tú me trate así En la vida yo pensé que iba a ser feliz Yo no quería enamorarme, pero tú me ilusionaste Yo me di cuenta muy tarde y por llevarme mi corazón dañaste Yo no quería enamorarme, pero tú me ilusionaste Yo me di cuenta muy tarde y por llevarme mi corazón dañaste El negro y las mujeres, Fitty Black En esta vuelta bajé con Quebranto Music Quebranto Music de este lado M Polanco, produciendo Marniga, dile que no estamos en sentimiento con nadie Metal Studios Yo